Un defecto de refracción en los ojos como miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia pueden ser tratados a través de una cirugía láser que puede corregir la visión. Existen varios tipos de procedimiento y hoy vamos a hablar de las diversas técnicas que se utilizan. Preste atención a la siguiente entrevista. Yo soy un doctor en casa, estamos junto al doctor Su, oftalmólogo de Novisión. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros en el programa. Muchas gracias Claudio, igualmente. Bueno, esto es un programa de educación. Hoy día llegamos a través de la radio y televisión a más de 2 millones de personas todos los meses, más todo lo que significan las redes sociales. Y hay temas que son muy interesantes, muy importantes y donde tenemos muchas preguntas. Y una de las preguntas que más nos hace la gente en el área de la oftalmología es justamente qué es la cirugía refractiva. Conocer un poquito más esta cirugía y obviamente en qué persona está indicada. Generalmente la cirugía refractiva, aquí en Chile, la mayoría de las personas conocen como una cirugía LASIK. Es una cirugía ambulatoria con anestesia local y se indica a las personas que buscan la independencia de los lentes. Para no tener que depender de los lentes o anteojos o lentes de contacto para hacer todas sus actividades. Entonces, básicamente es eso, es la motivación, la necesidad de cada paciente que tiene. De acuerdo, y esto se usa en qué casos, por ejemplo, miopía, hipermetropía, en qué condiciones o en qué diagnóstico se indica. Ah, bueno, sí, puede ser en cualquier tipo de alteración de los ojos, por ejemplo, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Por supuesto, cada uno, cada uno de la patología tiene ciertas limitaciones. No es que vamos a operar mucha miopía o mucho astigmatismo. Entonces, hay que hacerles algunos exámenes para saber si cada paciente es factible, si es seguro o no hacer la cirugía. Correcto. Es un tema importante, el tema de la edad. ¿El factor edad pesa en esto, en esa toma de decisión de hacer este procedimiento quirúrgico? Sí, hay muchos factores. Uno de los principales es la edad, la estabilidad de la refracción y las patologías asociadas. Entonces, todo eso hay que ir considerando para indicar una cirugía refractiva. No todos los pacientes son candidatos para ese tipo de cirugía. Quizá no cirugía láser, quizá otro tipo de cirugía también son refractivas, pero no son láser. Entonces, habría que ir viendo según la necesidad y la edad de los pacientes también. Correcto. Por ejemplo, un paciente sobre 50 años que tiene una miopía leve, pero que sabemos que se está acercando a la presbicia. Ahí, ¿la cirugía no estaría indicada porque en el fondo se privilegia el que todavía vea bien de cerca? Estoy poniendo un ejemplo. Sí, sí, no, por supuesto. Por eso es que es importante analizar la actividad de cada paciente. Por ejemplo, un paciente si está todo el día trabajando en escritorio, por ejemplo. Entonces, sacarle la miopía significaría cambiarle el de usar lente de lejos por de cerca. Entonces, no tiene ningún sentido, no está indicado para ese paciente. Pero si el paciente es muy deportista y su actividad consiste en estar todo el día afuera, entonces sí, tendríamos que conversar con él si él realmente quiere eso. Hay mucha gente que solicita ese tipo de cirugía y no le importaría usar lente para trabajar de cerca o con el computador. Entonces, son casos totalmente distintos. Pero en general es eso como te había mencionado antes. Tenemos que considerar tratar a todos los pacientes como individuos porque necesidad de cada paciente es distinto. Entonces, eso básicamente. Entonces, además de la cirugía retroactiva, hay otras opciones que se puede indicar en el caso que sea que el paciente lo necesite o lo requiera. Correcto. ¿Qué pasa? Ahora, obviamente estos problemas son bilaterales, la miopía es bilateral. ¿La cirugía es bilateral? ¿Se opera primero un ojo, después el otro? Entrando un poquito más ya en el procedimiento, en los protocolos de trabajo quirúrgico. Sí. Bueno, aquí hay opinión dividida, pero por lo menos aquí en la clínica nosotros, o al menos yo, prefiero operar primero un ojo, esperar un día, dos días, ver cómo va, cómo reacciona el paciente. Y si está todo bien, se puede operar el otro ojito. Para nosotros es mayor seguridad para el paciente. Correcto. En el caso de alguna complicación o infección intraoperatoria, para evitar que le dé ambos ojos simultáneamente, a pesar que ese riesgo es mínimo, pero igual uno prefiere, si se puede eliminar ese riesgo, mucho mejor. Correcto. Ahora, ¿cómo es el preoperatorio? ¿En qué condiciones tiene que llegar el paciente para la cirugía? ¿Y cómo es el postoperatorio? Algo nos adelantó ya de que son dos días, ¿no es cierto?, de la recuperación, pero si nos pudieras contar un poquito esto que también pregunta muchísimo a las personas. Sí, el preoperatorio va a depender si el paciente utiliza o no lente de contacto. Ya. Si el paciente utiliza lente de contacto y dependiendo de qué tipo de lente de contacto, tiene que dejar de usar los lentes de contacto por lo menos siete días antes de los exámenes preoperatorios, por decirlo así. Entonces, uno tiene que después hacer los exámenes preoperatorios. Entonces, en el examen preoperatorios uno tiene que ver si califica, si no califica, si tiene otra patología toseada, si tiene el ojo seco, por ejemplo, si tiene alguna patología de la retina, alguna patología de los párpados. Todo eso se ha que ir contabilizando. Y básicamente, lo que uno quiere hacer en la cirugía es esto. Ver la forma de la córnea que está aquí, esa es la córnea, y el grosor de la córnea. Porque durante la cirugía uno va a hacer un pulido sobre esta parte del ojito. Entonces, si esta córnea tiene un grosor suficientemente bueno, entonces uno va a hacer el pulido, el callado, por decirlo así, esto va a quedar en un rango de grosor y de seguridad dentro de lo normal. Además, hay que ver la forma que tiene, si tiene alguna forma anormal, asimétrica, todo eso uno tiene que considerar. Y, como te dije anteriormente, si tiene patología asociada o no, una de las principales patologías asociadas, por ejemplo, del síndrome de ojo seco o disfunción de la glándula de mebomio, que puede afectar mucho la recuperación postoperatoria de cada paciente. Entonces, en general, básicamente es eso. Correcto. Correcto. En cuanto al postoperatorio, nos contabas, doctor, que aproximadamente dos días, tres días, como la persona dice, ¿cuándo empiezo ya a tener los defectos, no? A sentir este cambio en el ojo. Sí, eso generalmente también va a depender mucho del tipo de cirugía láser que uno efectuó, porque hay varios tipos, no uno solo. Entonces, la mayoría de las personas conocen lo que es el lásic. El lásic consiste en hacerle un corte a la córnea y levantar. Usted va a mostrar aquí. Por ejemplo, esto es la córnea. Sí. Uno hace un corte. Ajá. El corte se llama un flap. Lo levanta y hace el pulido por aquí y después lo vuelve a tapar. Ah, perfecto. Con ese corte. Es como una sincretación instantánea. Entonces, al día siguiente, por supuesto, el paciente va a estar sintiendo bien y va a ver rápidamente. Ya. Y el periodo de recuperación va a ser más rápido y todo eso. Correcto. Y la otra técnica que la mayoría de las veces los pacientes no lo conocen tanto se llama PRK. Eso consiste en aplicarle directamente el láser aquí en la córnea sin hacerle un corte. Ya. Esa técnica es una técnica un poco más antigua, pero es bastante segura porque sin corte el riesgo es mucho menor. Pero es mucho más molesto para los pacientes. Entonces, la recuperación es mucho más lenta y hay que colocarle un lente de contacto encima para asegurar que se recuperen más rápido y no tenga tanta molestia. Y con esa técnica generalmente después de 10 días están empezando a sentirse mejor. Pero después de la cirugía, inmediatamente ellos están viendo bien. Pero sentirse mejor ya después de 7 a 10 días. En el láser, al día siguiente, segundo día, ya se sienten muy bien. Claro. Por eso, como bien decías, depende mucho del tipo de cirugía que se realice en el momento. Está muy relacionado con eso. Igual que la cirugía endoscópica o atajo abierto también. Entonces, el periodo de recuperación va a depender de eso. Son distintas. Exactamente. Interesante tema que hemos abordado hoy día junto al Dr. Su. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, por ayudarnos a educar a todas las personas que ven el programa y nos siguen a través de las redes digitales. Y obviamente, muchas, muchas gracias a Novovisión que lleva ya muchísimos años, pero muchos años trabajando en este tipo de cirugía con espectaculares doctores de primer nivel en Novovisión. En Santiago y en Concepción, ¿no, doctor? Sí, en Santiago y en Concepción. Perfecto. Muchísimas gracias. Una excelente jornada. Gracias a ti, Claudio. Un gusto. Este bien. Chao. Si está considerando una cirugía refractiva para corregir su visión, consulte con un especialista oftalmólogo que pueda indicarle la mejor alternativa para su caso. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en nuestro canal de YouTube Doctor en Casa. Vamos a una pausa y regresamos junto a ustedes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!